En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Señor esté con vosotros. Damos gracias al Señor por su misericordia y le pedimos perdón por nuestras faltas y pecados para de esa manera preparar dignamente nuestro corazón a la celebración de estos sagrados misterios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleva a la vida eterna. Señor, ten piedad. Señor y Dios nuestro, prepara nuestros corazones con la fuerza de tu Espíritu, para que cuando llegue Jesucristo tu Hijo, nos encuentre dignos de sentarnos a su mesa y Él mismo nos sirva en el festín eterno. Por Jesucristo nuestro Señor. Lectura del libro de Isaías En aquel día preparará el Señor del universo para todos los pueblos, en este monte, un festín de manjares suculentos, un festín de vinos de solera, manjares equisitos, vinos refinados, y arrancará en este monte el velo que cubre a todos los pueblos, el lienzo extendido sobre todas las naciones. Aniquilará la muerte para siempre. Dios, el Señor, enjugará las lágrimas de todos los rostros y alejará del país el oprobio de su pueblo. Lo ha dicho el Señor. Aquel día se irá. Aquí está nuestro Dios. Esperábamos en Él y nos ha salvado. Este es el Señor en quien esperamos. Celebremos y gocemos con su salvación, porque reposará sobre este monte la mano del Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Habitaré en la casa del Señor por años sin término. Habitaré en la casa del Señor por años sin término. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar. Me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. Habitaré en la casa del Señor por años sin término. Me guía por el sendero justo, por el honor de su nombre. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. Tu vara y tu callado me sosiegan. Habitaré en la casa del Señor por años sin término. Preparas una mesa ante mí, en frente de mis enemigos. Me unges la cabeza con perfume y mi copa rebosa. Habitaré en la casa del Señor por años sin término. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida. Y habitaré en la casa del Señor por años sin término. Habitaré en la casa del Señor por años sin término. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo, Jesús se dirigió al mar de Galilea, subió al monte y se sentó en él. Acudió a él mucha gente llevando tullidos, ciegos, lisiados, sordomudos y muchos otros. Los ponían a sus pies y él los curaba. La gente se admiraba al ver hablar a los mudos, sanos a los lisiados, andar a los tullidos y con vista a los ciegos. Y daban gloria al Dios de Israel. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, Siento compasión de la gente porque llevan ya tres días conmigo y no tienen que comer. Y no quiero despedirlos en ayunas, no sea que desfallezcan en el camino. Los discípulos le dijeron, ¿De dónde vamos a sacar en un despoblado panes suficientes para saciar a tanta gente? Jesús les dijo, ¿Cuántos panes tenéis? Ellos contestaron, Siete y algunos peces. Él mandó a la gente que se sentara en el suelo. Tomó los siete panes y los peces. Pronunció la acción de gracias. Los partió y los fue dando a los discípulos y los discípulos a la gente. Comieron todos hasta saciarse y recogieron las sobras. Siete canastos llenos. Palabra del Señor. El Señor siente misericordia. Los milagros que realiza, Tanto las curaciones de los enfermos, Como la multiplicación de los panes y los peces, Son expresión de la misericordia divina. De esa compasión del Dios creador y todopoderoso, Que no quiere la muerte de sus hijos los hombres, Sino que se conviertan y vivan. Y Cristo es la respuesta, Ante las súplicas, Ante la miseria y ante la necesidad del ser humano. Conviene, por tanto, Que nuestra mirada sea una mirada completa Sobre la misión que Cristo viene a realizar aquí con nosotros. No viene solamente a sanar tus heridas físicas. No viene solo a acompañarte para que experimentes su amor Y puedas de esa manera experimentar consuelo moral o incluso psicológico. Viene ante todo a pagar la deuda contraída por tu pecado. Porque es rico en misericordia, Porque siente compasión. Y la multiplicación de los panes y los peces No es más que preludio y preanuncio De esa entrega corporal de sí mismo Que él hará cuando cree, invente la Eucaristía. Si aquí en el monte dio de comer esos panes y peces, En la Eucaristía él mismo se entrega. Si en el monte sació el alma, Mejor dicho, sació el hambre física del pueblo, Mediante la Eucaristía saciará el hambre espiritual del ser humano. Por eso conviene que recordemos que no hay peor hambre que el hambre espiritual. Porque el hambre físico pasa de hoy para mañana. Hoy te sacias, mañana tienes hambre. Pero si no tienes a Dios, Por más que tengas tus bienes elementales O tus necesidades más elementales saciadas, Sin embargo, tu corazón está sin ese alimento que necesita Y que le da la paz, la esperanza y sentido a su vida. Jesús viene a saciar nuestros corazones. Y de igual manera que los discípulos Fueron instrumento de Dios Que daban el pan que él había multiplicado a los necesitados, Nosotros que somos parte del cuerpo místico de Cristo, la Iglesia, Y hemos recibido el alimento espiritual que es Cristo, Nosotros que tenemos fe, Tenemos que llevar esa luz y ese amor de Dios, Ese Cristo al corazón de los que no le conocen. Ese es el sentido de la Iglesia. Cristo la instituyó y la creó Para que fuera sacramento de salvación, Llevando el amor de Dios, Mediante los sacramentos, Al corazón de todos los hombres. Por lo tanto, En este tiempo de Adviento, Pregúntate, ¿Me he ofrecido al Señor? ¿Estoy colaborando con él en la obra de la salvación? Y alguno dirá, ¿Qué tengo yo? ¿Qué puedo ofrecerle yo al Señor? ¿Qué fueron esos panes y peces Para esa multitud que estaba hambrienta? A los ojos de los hombres no eran nada, Una insignificancia. No podrían saciar el hambre de aquella multitud. Y sin embargo, El Señor multiplicó esos panes y peces, Y gracias a ellos dio de comer a su pueblo. Lo mismo ocurre con nosotros. ¿Qué dones tienes tú? ¿Qué le puedes dar tú a la Iglesia Para que lleve a cabo esa misión Que Cristo le encomendó? Tu ejemplo, Tu testimonio, Tu manera de amar, Tu forma de comportarte, Aunque parezca que es una gota de agua En el océano, Es necesaria para que con la ayuda de Dios Pueda ser luz en medio del mundo. No mires a otro lado pensando, Son los demás, El Papa, Los obispos, Los que tienen que llevar a cabo esa misión. ¿Qué puedo hacer yo? Dios te mira a ti. Y Dios te ha dado unos dones Para que con esos dones Tú puedas ayudar a saciar el hambre, La sed, La necesidad de esperanza, Es decir, La necesidad de Dios Que el pueblo tiene. Y tú puedes con tus manos, Con tu ejemplo, Con tu testimonio, Con tu fe, Con tu intercesión, Llevar a cabo esa misión. Cristo te necesita, La Iglesia de Cristo, De Dios te necesita, Para llevar a cabo la misión De dar de comer Al que no conoce a Cristo, Al que no tiene esperanza, Al que sufre, Tanto en el cuerpo, Como en el alma. Pidamos al Señor Que no echemos la vista a otro lado, Sino que al contrario, Nos ofrezcamos a Él Para colaborar con Cristo En la obra de la salvación. ¿Qué tengo yo, Señor? Que mi amistad procuras. El Señor nos ama Porque nos quiere, Pero también necesita Nuestras manos, Para llevar su esperanza Y su consuelo Al corazón de los hombres. Que no encuentre un no en ti, Que al contrario, Encuentre en ti ese deseo Humilde, Sincero, Conocedor De sus flaquezas y pobrezas, Pero ese deseo De colaborar Con el Todopoderoso. Que el Señor nos ayude, Nos ponemos en pie. Oremos a Dios Nuestro Padre, Pedimos por la Iglesia Para que sea siempre Luz en medio del mundo, Consuelo y esperanza De los afligidos, Roguemos al Señor. Pedimos también Por todos aquellos Que se están preparando Para realizar su primera comunión, Pedimos por los catequistas Que tienen que enseñarles Los misterios de la fe, Roguemos al Señor. Pedimos también Por nuestras familias, Para que se mantengan unidas En el amor a Dios, En el respeto A su santo nombre, Roguemos al Señor. Pedimos por los que no tienen fe, Por aquellos que sufren Ante las cruces inevitables De la vida, Roguemos al Señor. Pedimos también Por las vocaciones, En especial A la vida sacerdotal Y a la vida religiosa, Roguemos al Señor. Escucha, Padre, Las súplicas de tus hijos, Que nos dirigimos a ti Confiando en tu amor. Te lo pedimos Por Jesucristo Nuestro Señor. Bendito sea Señor Dios del Universo Por este pan, Fruto de la tierra Y del trabajo del hombre Que recibimos De tu generosidad Y ahora te presentamos Él será para nosotros Pan de vida. Bendito sea Dios del Universo Por este vino Fruto de la vida Y del trabajo del hombre Que recibimos De tu generosidad Y ahora te presentamos Él será para nosotros Bebida de salvación. Bendito sea Dios del Universo Orad hermanos Para que este sacrificio Dios mío y vuestro Sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Haz Señor que te ofrezcamos Le damos siempre este sacrificio Como expresión de nuestra propia entrega Para que se realice el Santo Sacramento Que tú instituiste Y se lleve a cabo en nosotros eficazmente La obra de tu salvación Por Jesucristo nuestro Señor Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con vosotros Levantemos el corazón Demos gracias al Señor nuestro Dios En verdad es justo y necesario Es nuestro deber y salvación Darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno Por Cristo Señor nuestro Quien al venir por vez primera En la humildad de nuestra carne Realizó el plan de redención Trazado desde antiguo Y nos abrió el camino De la salvación eterna Para que cuando venga de nuevo En la majestad de su gloria Revelando así la plenitud de su obra Podamos recibir los bienes prometidos Que ahora en vigilante espera Confiamos alcanzar Por eso con los ángeles y arcángeles Y con todos los coros celestiales Cantamos sin cesar El himno de tu gloria Santo, Santo, Santo Santo es el Señor Dios del Universo Llenos están el cielo Y la tierra de tu gloria Hosana en el cielo Bendito el que viene En nombre del Señor Hosana en el cielo Santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad Por eso te pedimos Que santifiques estos dones Con la efusión de tu espíritu De manera que se conviertan Para nosotros En el cuerpo y la sangre De Jesucristo nuestro Señor El cual cuando iba a ser entregado A su pasión Voluntariamente aceptada Tomó pan Dándote gracias lo partió Y lo dio a sus discípulos Diciendo Tomad y comed todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado por vosotros Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Y dándote gracias de nuevo Lo pasó a sus discípulos Diciendo Tomad y bebed Todos de él Porque este es el cáliz De mi sangre Sangre de la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por vosotros Y por muchos Para el perdón De los pecados Haced esto En conmemoración mía Este es el sacramento De nuestra fe Hacíamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así pues Padre Al celebrar ahora el memorial De la muerte y resurrección De tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida Y el cáliz de salvación Y te damos gracias Porque nos haces dignos De servirte en tu presencia Te pedimos humildemente Que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A cuantos participamos Del cuerpo y sangre de Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida por toda la tierra Y con el Papa Francisco Con nuestro Obispo Carlos Y todos los pastores Que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección Por la caridad Acuérdate también De nuestros hermanos Que durmieron En la esperanza De la resurrección De tus hijos Jorge y Eva Y de todos los que han muerto En tu misericordia Admítelos a contemplar La luz de tu rostro Ten misericordia De todos nosotros Y así con María La Virgen Madre de Dios San José Los apóstoles Y cuantos vivieron En tu amistad A través de los tiempos Merezcamos Por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo Con él y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Fieles a la recomendación Del Salvador Y siguiendo su divina enseñanza Nos atrevemos a decir Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Y concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz os dejo Mi paz os doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos La paz del Señor La paz del Señor Esté siempre con vosotros Este es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichosos los llamados A la cena del Señor Señor no soy digno De que entes en mi casa Pero una palabra tuya Bastará para sanarme El cuerpo de Cristo Amén Creo Jesús mío Que estás realmente presente En el Santísimo Sacramento del altar Te amo sobre todas las cosas Y deseo recibirte dentro de mi alma Pero como ahora no puedo comulgar Ven al menos espiritualmente A mi corazón Y como si ya te hubiese recibido Te abrazo Y me uno del todo a ti Señor No permitas que me aparte de ti Amén 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 Oremos Amén Amén Imploramos Señor Tu misericordia Para que esta comunión Que hemos recibido Nos prepare A las fiestas Que se acercan Purificándonos De todo pecado Por Jesucristo Nuestro Señor El Señor Esté con vosotros Y la bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz. Dios te salve, reina y madre de misericordia, vida, futura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti amamos los desterrados hijos de Eva. A ti sus miramos, viviendo y llorando en este valle de lágrimas. Hea pues, señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos ojos misericordiosos y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clementísima, oh piadosa, oh dulce y siempre Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Amén.